bueno gente pues aquí llegamos a la estación de tokyo miren qué círculo más bello y grande aquí, arquitectura bastante brutal oh wow eso a las 11 me di un breakcito para darme un nap más largo hoy y ya tú sabes que estoy buscando café necesito café eso no me sorprendería que hubiera un starbucks cerca de aquí voy a caminarle a ver si encuentro uno bueno mi gente pues llegué aquí al tokyo flower carpet 2022 hoy es el último día de este de este evento ya que no pude ir a disney porque los tickets ya estaban soldados y no pude ir a las streetcars porque también estaban cerrados por lo del covid ahora mismo el covid está rampando por todo tokyo pero se hace lo que se hace me entiende con el tiempo que uno queda porque no voy a quedarme en el hotel todo el tiempo haciendo nada solo me vine aquí y como pueden ver la gente que se está cazando se están cazando aquí vinieron para la sección de fotos básicamente unos trajes preciosos hermosos y este es básicamente voy a coger la información a ver si tienen en inglés a ver si tienen la información en inglés porque ese es el otro idioma que yo sé no tengo inglés pero también tenían japonés como que ahora lo cojo para recuerdos tokyo flower carpet solamente tres días desde el 19 hasta el 21 miren qué cosa más bella hecho con ramos y pétalos de flores y arena y arena para hacer el dibujo se ve que arena negra de colores en el medio tienen la información pero obviamente yo no sé de japonés la exhibición si pudiera leer español en serio les diría aquí lo están pintando o rellenando creo vengo a tirarme fotos ahí cuando termine y intentaré ver si el castillo imperial está abierto que es básicamente donde vive el emperador de japón si está bien pero pues aquí llegamos al palacio imperial se ve que está abierto mucha gente caminando por ahí eso vamos a ver qué pasa a subir por ese puentecito allí de unos cisnes en el agua durmiendo hasta ahora y qué pasa y y y y y y y y y Creo que está cerrado hoy porque hay gente, policía en el que hizo. Está cerrado por hoy. Está cerrado por hoy. Está cerrado por hoy. Bueno, mi gente, pues aquí llegamos a Hie Shrine, creo que se llama. Un templo budista también, con bastantes escaleras. Ya arriba se encuentra Shrine. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!